Te acordaste de mi cuando viste ese tipo Y fue esa noche así cuando él no me dijo Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada Pero eso sé, quise, quise, quise creer Es el bandido, bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido Fue una noche así Con el bandido Fue una noche así Con el bandido De Perú a Paraguay El bandido De Colombia a Brasil El bandido Bandido del amor El bandido del amor El bandido del amor Bandido del amor El bandido del amor El bandido del amor Fue una noche como así Que el de Perú El bandido del amor El bandido del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.